Música Buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamas? Me llamo Josy Josy ¿Y por qué te presentas a God Talent? Porque quiero mostrarle a la gente Que tal vez esté pasando por una situación parecida a la mía Que se puede tener esperanza Que se puede ser feliz Que a pesar de no saber lo que te va a pasar mañana Que no hace falta que todo sea perfecto para ser felices Bienvenido, Josy Muchas gracias Muchas gracias Mira Durme ya está, Durme ya está así O sea ya está diciendo algo Emocionado Yo adivino el parpadeo De las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos Ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde me codijo tuya es su vida Tuyo es su querer Tuyo es su querer bajo el bumbón Mirar de las estrellas que con indiferencia Hoy me vengo a volver Volver Con la frente marechita Las nieves, el tiempo Platearon mis cien Sentir Que es un sopro la vida Que veinte años no es nada Que es de mí La mirada errante en las sombras Te busca y te nombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que son otra vez Que son otra vez Que son otra vez Aplausos Aplausos ¡Gracias! ¿Estás emocionado? Sí. Estoy muy contento. Estoy muy contento. Para mí estar aquí es un logro. Me ha gustado mucho la actuación. Creo que expresas vocalmente y cómo expresas con las manos y cómo expresas con la cara. Es increíble. Felicidades. Muchas gracias. José, casi en vez de ver a una persona cantando, parecía que estás viendo a una persona contando, ¿sabes? Me gusta mucho cómo no solo cantas, sino interpretas, no vives. Como cuando los musicales, ¿no? Que se interpreta a la vez que se canta. Así te he visto yo en ese taburete. Disfrutándola y haciéndolos disfrutar. Muchas gracias. ¡Qué buen comentario! Me ha gustado. Sí, porque al final es eso. No solo cantar, sino que se nota que lo estás sintiendo. Claro. Pues sí, yo tengo una pregunta. ¿De alguna forma tu enfermedad te afecta a tu capacidad vocal? No, no, no. No me afecto a las cuerdas vocales. Vale. Porque entonces te digo, no me parece que esté suficientemente trabajada la voz. Pero es verdad. O sea, coincido con mis compañeros en tu expresividad. Tienes una expresividad que suple esa carencia vocal. Tus manos cantan por ti. Y eso me ha parecido muy curioso. De verdad. Muchas gracias. Gracias. Yo te invito a seguir cantando. Hoy es un no. Porque esa voz tiene mucho que mejorar. José, para mí es un sí. Muchas gracias. José, gracias por tu ejemplo. Para mí es un sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.